Estamos próximos a dar inicio a la nueva etapa escolar, por ello debemos estar listos y preparados además de reforzar nuestra salud. Hola, mi nombre es Fátima Tomes y el día de hoy te traemos la sección Aprende con BioCenter. El día de hoy hablaremos acerca de los nutrientes de Echera y Yara, por qué son recomendados en la etapa escolar, cuáles son sus funciones y dónde las podemos encontrar. Además, al final te daremos otras opciones de suplementos que también van dirigidos a los niños. El nombre DHA hace referencia al ácido docosahexaenoico y Yara hace referencia al ácido araquidónico, los cuales vienen a ser parte de la familia de los omega 3. Estos ácidos omega 3 pueden encontrarse en los siguientes alimentos, como en el pescado, mariscos y semillas oleaginosas principalmente. Acá en BioCenter contamos con una línea especializada de suplementos que cuentan con DHA y Yara, como Nutrition Kids sabor chocolate, sabor vainilla y próximamente sabor fresa. Nutrition Kids tiene como base solo de leche, leche descremada, reforzado con DHA y Yara y otros nutrientes que hacen que sea un suplemento completo. Potencia el crecimiento y desarrollo de los niños, refuerza el sistema inmunológico. Otros suplementos dirigidos para niños son Crece Kids, fuente de proteína vegetal, brinda protección a la flora intestinal, además de ser fuente de energía para poder realizar nuestras actividades diarias y nos brinda vitaminas y minerales de origen vegetal. Multivitaminas Kids, brinda energía para poder realizar nuestras actividades diarias, interviene en el refuerzo de la memoria, además de ser fuente de vitaminas y minerales de origen vegetal. Esto ha sido todo por hoy en nuestra sección de Aprende con BioCenter. Recuerda mantenerte al pendiente que se vienen varias novedades. Y si quieres adquirir alguno de estos productos, puedes consultarlo por nuestras redes sociales o números de venta. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.